... Los siguientes antimicrobianos actúan sobre la síntesis de proteínas. Puede ser sobre la unidad 30S, sobre la unidad 50S. Como utilicen B, antimicótico, cloranfenicoles 50 o 30S. Tetraciclina, es 30S. Eritromicina, macrolio, 50S. Y gentamicina, 30S. Entonces lo único que no entra es anfotricin B. Esa es la pregunta, justo que le decía, tomada de otra fuente, para ver uno de los efectos adversos secundarios poco conocidos de los aminolucócidos. Poco conocidos. Al paciente con epilepsia no se le puede indicar, no se le debe indicar fluorquinolonas porque vamos a desencadenar los cuadros de epilepsia. Pasando a este asunto. ¿Cuál de los antibióticos que se citan a continuación no afecta la transmisión neuromuscular? Penicilina, canamicina, ya sé que los aminolucócidos sí pueden afectar la transmisión neuromuscular. Estreptomicina, todo sí. Esa es una pregunta en negativo. ¿Cuál de los antibióticos que se citan a continuación no afecta la transmisión neuromuscular? Calamicina y esterptomicina, ¿son aminolucócidos? Sí pues. Entonces los tres afectan o pueden afectar, mejor dicho, la transmisión neuromuscular. Entonces, ¿cuál no? Es la penicilina. A veces nos olvidamos que la calamicina también es un aminolucócido antiguo. Efecto adverso de la clindamicina. Neuritis óptica. ¿Qué fármaco puede ocasionar neuritis óptica? Por eso que antes de dar ese fármaco, es necesario hacerle una revisión por el estalmólogo de la visión de colores y de la agudeza visual. ¿Cuál? Etambutol como fármaco antituberculoso. ¿Qué antiharrítmico? ¿Antiharrítmico? La cloroquina. Se puede llevar a neuritis óptica. Hiperglycemia. Si hablamos de fármacos antituberculosos, tendríamos la piracinamida. Si hablamos de fármacos para inspección cardíaca, los diuréticos. Nefrotoxicidad. Los aminoglucócidos. Ototoxicidad también. La furosemida, como un fármaco, como un diurético, ¿podría llevar a producir ototoxicidad? Pregunta de farmacología. ¿Furosemida, diurético de asa, puede producir ototoxicidad? Por supuesto. Por eso cuando ustedes indican furosemida en bolo, tienen que tomarse la molestia de poner la velocidad. No sean descuidados, en el sentido que el pobre paciente va a curarse, pero va a quedar sordo. Entonces, tienen que poner, si el paciente tiene incidencia renal crónica, no más de 5 miligramos por minuto. No más de 5 miligramos por minuto. ¿Qué tal? Si le damos una carga de 40, quiero darle una carga de 100 miligramos. Porque tiene IRC ya severa. 100 miligramos. No más de 5 miligramos por minuto. Entonces tengo que darle en 20 minutos, por lo menos. Y si tiene, no tiene, no es renal, paciente con incidencia cardíaca, no más de 20 miligramos por minuto. En el caso de la paciente con IRC, ¿ustedes creen que la enfermera va a estar ahí 20 minutos con el bolo? No, ¿no? Entonces mejor es darle en infusión. Programas para 20 minutos si no hay problema. Entonces acá el diagnóstico es colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa al inicio no es inflamatoria. Al inicio puede ser acuosa, de posición de voluminosa. Después ya en la evolución se convierte en inflamatoria. Y el tratamiento es metronidazol. Paciente varón de 43 años que fue operado del colon. Le hicieron resección de 30 centímetros por sangrado de divertículos. Anastomosis térmido terminal. Tiene fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal, disminución. ¿Cuál es el diagnóstico? El paciente está en sepsis. ¿Cuál es el punto de partida? Es intraabdominal. ¿Cuál es el esquema antibiótico que le daría? A ver. No hemos operado el colon. Sin modo, de repente. Colon. No hemos operado el colon. Diagnóstico. Sepsis abdominal. Pero ustedes tienen la respuesta, ¿verdad? Medio quirúrgico y es. Sepfriaxona más hemicacina más metronidazol. Podría ser solamente sefriaxona más metronidazol. Ya, vamos a infecciones virales. Infecciones por VIH. Vamos a simplemente resaltar lo que pueden preguntar. En este caso, ¿cuándo es que se cataloga como categoría C? Es cuando ya el CD4 es menor de 200. O cuando ya aparecen infecciones oportunistas como la toxoplasma Gondi o Gondi. Causa más frecuente es infección del sistema nervioso y de focalización. El paciente hace déficit motor. La causa más frecuente es de toxoplasma Gondi. ¿Qué ven en esta fotografía? ¿Ven un infiltrado de qué tipo? Es un hongo. No, un hongo, perdón. Es un parásito protosuario, ¿no? ¿Y qué tipo de infiltrado ven acá? Tipo interticial. Bilateral. Difuso. El tratamiento, esto si tienen que memorizar, pueden preguntar. Pirimetamina más sulfadiazina. No interesa el tiempo. Acá simplemente interesa conocer. Luego vamos a hacer una pregunta. Le dan varias alternativas. Como alternativa, Dapsona más pentamidina. Pueden preguntar de esta forma. Es una pregunta de San Marcos. Un paciente con infección por VIH, SIDA, o sea, categoría C. ¿El compromiso neurológico que da signo de focalización? Acá las preguntas clásicas son las siguientes. Les pueden poner en el enunciado signo de focalización o les pueden poner en el enunciado meningitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis en VIH? ¿Cuál es la causa más frecuente de compromiso neurológico o de convulsiones también? ¿Cuál es la causa más frecuente de convulsiones asociadas a VIH, SIDA? Pero acá le ponen focalización. Y le van a poner dos alternativas que siempre están. Criptococosis y toxoplasmosis. Y la respuesta es toxoplasmosis. Porque si fuera convulsiones sería criptococosis. Si fuera meningoencefalitis sería criptococosis. Después ya todo lo demás. Este linfoma primario cerebral también es indicación que está en estadio C, categoría C. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis en un paciente con SIDA? Antes le preguntaban paciente con focalización. Ahora con meningitis. Después podría ser con convulsiones. Y acá la respuesta es... También entre las dos hay que buscar toxoplasma gondi y criptococos neoformas. Acá la respuesta ya es criptococos neoformas. Ya no es toxoplasma. Y esto es lo que decía ya respecto al tratamiento. Pregunta también sobre tratamiento. Las preguntas compatibles con salud y con venganza son las de San Marcos. El último examen fue el 2008 me parece. Pero las preguntas del 2000 para arriba son compatibles con los exámenes que les interesan. Un paciente adulto con VIH. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana de elección para el tratamiento de toxoplasmosis cerebral aguda? Y es una combinación. Justo le dan, vean, para que elijan. Es uno es el 1, pirimetamina más el 3. Sulfadiazina. Entonces, esa es la respuesta. Vean, entonces le preguntan. No le preguntan la dosis. No le preguntan cuántos días. En este caso, si se trata de una mebidia sin intestinal, sí le van a preguntar cuántos días. Y sí le van a preguntar la dosis. Pero en estos casos, de infecciones oportunistas en pacientes con VIH, no. Ni de cotrimoxasol para nemositis y girobesis, tampoco preguntan la dosis. Vamos ahora a hablar de meningoencefalitis. Y hay un mix de preguntas al final de este tema. Revisemos, así rapidito. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Por qué viene el paciente con MEC? Viene por esta triada. ¿Cuál es la triada? Tiene cefalea, cefalea intensa global, fiebre y trastorno de sensorio. No hay más. Esa es la triada por la cual puede venir un paciente. Y yo tengo que plantear que puede tener meningoencefalitis. Además, ya como previo a esto, ¿qué ha empezado con qué? La típica, ¿no? ¿Qué ha empezado? Ha empezado con síntomas respiratorios no altos, sino respiratorios así bronquiales. Ha tenido inflexión respiratoria bronquial. Bueno, en este caso, alta. Y los pródromos, malestar general. Recuerdo el caso de un colega que trabaja en laboratorio. Justo, cuadro de libro, como se dice. Empieza con cintos, pero no de respiratorios altos, sino como un cuadro de bronquitis. Justo era asmático. Entonces, empieza un cuadro de bronquitis, dos, tres días, y después ya cuando lo llevan a emergencia, ¿por qué? Porque la fiebre había, se ha asociado fiebre, tenía cefalea intensa, como si fuera a explotar la cabeza, y ya estaba hablando incoherencias. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico? Mec. ¿Cómo la corroborar desde el punto de vista clínico? ¿Cuál es el signo más frecuente de Mec? Este. Rigidez de nuca. 95% de sensibilidad. Rigidez de nuca. Entonces, esa es la clínica. Sigamos. Hasta 97% puede llegar a la rigidez de nuca. Luego ya los otros signos de signo meningios. El carnic, cuando se eleva a la extremidad flexionada y se extiende, y no se puede extender porque hay rigidez y porque hay dolor en la región lumbar, ese es el carnic. Bien, el brunzinski cuando se eleva a las dos extremidades y el paciente flexiona el cuello, es el brunzinski de nuca. Y cuando, como si estuviera buscando rigidez, el paciente flexiona las piernas, las extremidades inferiores, es el brunzinski de miembros. Una sensibilidad de 60-80%. Entonces, ya tenemos los síntomas, tenemos los signos, mi diagnóstico es Mec. Pero además, esto puede estar acompañando. Bueno, puede encontrar en el examen neurológico, el paciente no querer abrir los ojos, eso puede darse, hasta un 60%, le molesta la luz. Convulsiones es un signo de alarma, hay que preocuparse, el paciente que esté convulsionando, hasta un 30%. Y signos focales, ¿a qué nivel? Oculomotores. Parálisis del 3, parálisis del 6. Ese ya entramos al terreno de la neurología, como quien repasa neurología. Si es parálisis del 3, ¿qué voy a encontrar? Tosis palpebral, ¿verdad? Midriasis. Y estrabismo externo, estrabismo divergente. Repasando la neurología. Octavo par. Una pregunta ya bastante difícil. Es decir, ¿cómo estará la pura de Riné y de Weber? Si es un compromiso de tipo de percepción. Riné, positivo y Weber, lateralizado hacia el lado sano. Porque es un compromiso de percepción. Al revés es para el compromiso de la transmisión aérea. Bueno, continuando. Y alteración del sensorio 6 a 12%. Tiene que tomar nota de esto porque luego nos preguntaremos cuándo está indicado el uso de corticoides en MEC, de diferente etiología. ¿Cuándo usar corticoides? Entonces ya tengo mi diagnóstico clínico. ¿Qué tengo que hacerle? Función lumbar. Pero si le hago fondo de ojo y encuentro que tiene ahí, tengo sospecho que hay edema de papila. O sea, no le puedo hacer la PL, podría hacerle, pero tengo que ponerle un bolo de manitol. Había unos 100 cc de manitol recién para hacerle la PL. Entonces acá tengo los datos del líquido central requirido normal. Las células de 0 a 6 por milímetro cúbico. Proteína de 15 a 45 miligramos por decilitro. Y la glucosa entre más de 40. De 40 a 60 miligramos. Más del 60% de la glicemia. Esto de acá también hay que memorizarlo, porque también preguntan esto de acá. La presión. Si está en decúbito, si está sentado. Si está sentado hasta 300 milímetros de agua. Y si está en decúbito hasta 150. Bueno, esto es lo normal. A propósito de eso. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es normal en el líquido cefalorraquídeo? Menos de 30 miligramas de glucosa está disminuida la glucosa. Y si está disminuida, estamos sospechando en una MEC. ¿Y cuál de los microbios tiende a disminuir más la glicemia? Son las bacterias. Los leucocitos están normales. Son mononucleares. Proteínas de 15 a 45 está incrementada. Hay una elevación de proteínas. La presión mayor de 300 centímetros de agua. Está elevado. Estamos hablando de un paciente que está sentado. Hematíes en poco agua. Esa última alternativa no la entiendo muy bien. Hay que guiarnos entre las cuatro primeras. Las cuatro primeras, ¿cuál es lo normal? Es la B. 0,4 leucocitos por milímetros cúbicos. Se trata de mononucleares. Vamos ahora a lo patológico. Aquí voy a ver las características de una MEC bacteriana. Vamos a ver. Los leucocitos van a estar incrementados mil a cien mil, incluso, a perominio de polimorfo nucleares. Típico. El líquido está turbio a expensas de qué? De un gran aumento de los leucocitos. A perominio de polimorfo nucleares. Y puede encontrar estos dos. Uno más frecuente que el otro. Este más frecuente en cualquier grupo etario. Y esto más frecuente en jóvenes. Adolescentes, jóvenes. Este de acá, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Que tiene cocos gran positivos en forma de cadena. ¿Cuál es? El neumococo. Esteletococo. Y este de acá son diplococos gran negativos. Es el meiseria meningitidis. Meningococo. Proteínas. Alta. Lo normal, ¿cuánto es? 15 a 45 miligramos por decilitro. ¿Cuánto tiene? Más de 500 miligramos por decilitro. Bastante alto. Y la glucosa, menos de 40. E incluso podríamos decir que va más para bacterianos y es menos de 20. Porque la causa más frecuente de una gran disminución de la glucosa son las bacterias. Menos de 20. Entonces son las características. Y el aspecto es turbio. Algo sobre el neumococo. Es la causa más frecuente de todos los grupos etarios. Acá hay una periodicidad en los meses más fríos. En los meses de invierno. ¿Cuál es la puerta de entrada? Es por la vía. Respiratoria alta por nasofaringe. También puede ser a través de fracturas. Vamos con esta pregunta. Tiene la paloma de Alan. El gemen etiológico usual de meningoencefalitis en el adulto. Vean, preguntan sobre etiología en base al grupo etario. El gemen etiológico de meningoencefalitis en el adulto es neumococo. Y en realidad, en casi todos los grupos etarios. En casi todos los grupos etarios. Neumococo. En una meningitis purulenta, ¿qué presente diplococos gran positivos? ¿A qué se refiere con diplococos gran positivos? Se refiere a neumococo. Eso hay que saber, ¿no? Que no solamente tiene forma de cadena, sino también diplococos encapsulados. Este es un... La respuesta también es neumococo. Entonces hay que saber que neumococo es un diplococo... También es un diplococo gran positivo encapsulado. Acá le ponen para confundir solamente estretococo sin apellido. Eso no dice nada. Estepilococo baurus son cocos gran positivos en racimo. Hemófilus, ¿cómo se presenta el hemófilus? En meningococo ya vimos un diplococo gran negativo. El hemófilus es un coco o vacilo gran negativo. Meningococo. Es más frecuente en los niños y en los jóvenes. Ya no es en invierno como en neumococo, sino en la primavera. Hay algo que llama la atención en la piel y que induce a pensar en meningococo. Es cuando encontramos lesiones pustulares en la piel. En el tórax, en el abdomen. Estas lesiones puntulares o también petequias. Petequias palpables, petequias elevadas. Está indicando que muy probable un paciente que tiene MEC sea por meningococo. Entonces, si estás viendo un paciente que todavía no tiene resultados del gran ni siquiera y ves que tiene petequias elevadas o pústulas, ni hablar, tienes que, antes de ir a tu casa, comprar rifambicina para la profilaxis. ¿Y cuánto es la profilaxis para meningococo? ¿Cuánto es? Será la dosis estándar. 600 miligramos día, ¿por cuántos días? Por 3 días. Pero acuérdense que esa es dosis para adultos. Aquí se ve mejor el tipo de lesiones. Puerta de entrada, nasofaringe, vía respiratoria alta. Acá, placas, ya placas equimóticas. Listeria, monocitógenos, como hablábamos. Adultos mayores en pacientes inmunodeprimidos. ¿Todos los adultos mayores serán inmunodeprimidos? No. No todos los adultos mayores son inmunodeprimidos. Pero entonces, ¿por qué se comportan como inmunodeprimidos? ¿Por qué se comportan como inmunodeprimidos? ¿Por qué hay? ¿Una disfunción dónde? Es una disfunción a nivel de los receptores de las citoquinas. Tiene citoquinas, pero no hay sensibilidad a las citoquinas. Saben que las citoquinas son las que van a sacar la inflamación, la respuesta inflamatoria, la respuesta protectora. Estamos viendo en el gran, o así los gran positivos. La puerta de entrada es diferente, gasto intestinal o a través de la placenta. Aquí, bueno, acá me he permitido traerles una, ¿cómo le dicen? Un GIP. Un GIP. Ahí está. Para decirles que hemófilos influenza, hemófilos influenza es más frecuente en preescolares. Que hemófilos influenza es el Michael Jackson de las bacterias. Prefiere a los preescolares. Para que se acuerden, ¿eh? Hemófilos influenza, puerta de entrada a la nasopharynge. Acá, un consolidado, hemófilos de 2 a 5 años. Neumococo y neumococo. Miren, ahí también está metido neumococo. No es solamente neumococo para de 5 a 18 años. Básicamente neumococo solo de 18 a 60 años. Y también está metido, miren, en el adulto mayor, conjuntamente con listeria, monocitógenes, también neumococo. Entonces podemos decir que neumococo está en casi todos los grupos etarios. Aquí estamos viendo ya otro extendido. En este caso, vean, el incremento de los leucocitos, que son a predominio de limpocitos, es menor, 1.000 a 2.000, no más. Entonces, se trata de virus y hongos. Virus y hongos, el criptococo. Aquí, ¿qué más hay? Micobacterium, ¿qué más? Proteínas de 100 a 500. Y algo más hay que anotar acá. O sea, que la glucosa, si se trata de virus, es normal. Siempre. Siempre normal. Pero para el criptococo y para el micobacterium, o es normal, o está disminuido. O sea, ahí tiene una chance de que esté normal. A diferencia de la bacteria es que siempre está disminuida la glucosa, el icosoporraquídeo. Pero para el hongo y para el micobacterium, podría estar normal o podría estar disminuido. Pero con más frecuencia, ¿qué? Que esté disminuido. Aquí vemos, si es viral, el líquido transparente. Las proteínas de 50 a 100. Y las células aprominio de linfocitos. En el caso de TBC, también es transparente. Las proteínas de 100 a 500, mucho mayor que viral. Y aprominio de linfocitos. Pero acá hay que hacer una aclaración. Si le ponen un caso clínico, de un paciente que tiene contacto con TBC, etc. O sea, le están poniendo el criterio epidemiológico. Le ponen un enunciado a un paciente que tiene cuadro de meningocifalitis. ¿Cuál es el cuadro? Tiene cefalea, fiebre y trastorno de sensorio. Y contacto por TBC. Tiene rigidez de núcleo. Es decir, el diagnóstico es MEC. Y si tiene contacto, yo sospecho que es por TBC. Pero, le dan en el estudio líquido separaquillo, le van a decir lo siguiente. Que tiene, bueno, aumento de proteínas. Que tiene aumento de células. Pero a predominio de polimorfos nucleares. Pero estamos hablando de mil, dos mil. O mil. Entonces, ¿ese incremento de los polimorfos nucleares está descartando ya la TBC? No. Porque tiene que recordar que eso es parte de la respuesta inflamatoria sistémica. Inicialmente, ¿cómo van a estar los licocitos? A predominio de polimorfos nucleares en la TBC. ¿Cuál es la diferencia? Que no va a estar muy alto. En el caso de infección por bacterias va a estar por encima de mil. Estamos hablando de decenas de mil incluso. Entonces, no se que sorprender en el caso de TBC. Lo mismo es para derrame pleural. Absceso turbio. La glucosa normal lo disminuye en el caso de TBC. La incremento de proteínas y aprominio de polimorfos nucleares. El líquido básicamente es turbio. Vamos al tratamiento. Lo que les decía para entrar ya al mix de preguntas. Antibióticos. Si es coco, acá en forma general. Lo que va a ver en el gran. ¿Qué voy a ver en el gran? En el gran estoy viendo cocos gran positivos. ¿Qué disposición tienen? Ah, en cadena o son diplococos. ¿A qué se refiere? Yo intuyo que se refiere a neumococo. Entonces, ¿cuál es la cobertura? Bancomicina más Cepriaxona. Pero no sé si es eso. O si es Cepriaxona más Bancomicina. No sé cuál va primero. Lo vamos a ver a propósito de una pregunta. ¿Cocos gran negativos? Penicilina G sódica. Para cocos gran negativos, G sódica. ¿Pero qué se está recomendando actualmente? Se está recomendando G sódica o... ¿Cuál es su alternativa? Cepriaxona. También. Bacilos gran positivos. ¿Cuáles son estos? La listeria monocitógena. Ampicilina. Dos gramos. Tosis altas. Dos gramos cada cuatro horas. Más amino glucósidos. Tosis tan altas como para enterococo. Bacilos gran negativos. Cepriaxona más G entamicina. Hablando de Hemophilus influenza. Pero si lo vemos ya. El resultado del cultivo. Si ya nos dan el resultado del cultivo. Neumococo ya con toda seguridad. Bancomas Cepriaxona. Meningococo. Meningococo. Puede ser G sódica o también puede ser Cepriaxona. Listeria monocitógena es Ampipagenta. Hemophilus influenza. Cepriaxona más Amino. Glucósidos. La tomografía. Computerizada en meningoencefalitis bacteriana. ¿Cuándo le piden a un paciente con meningoencefalitis? Tomografía. Pero generalmente. Si ustedes han visto. En emergencia. A todos los pacientes con cuadro de meningitis. Le piden. Tomografía. Sin embargo. No a todos se les debe pedir. ¿Y qué han visto? ¿Qué han encontrado? Un paciente que no tiene compromiso de sensorio. Que no tiene compromiso de pares craneales. Y se le ha pedido una tomografía. ¿Qué ven en la tomografía? Están viendo una disminución de los surcos. Borramiento de los surcos. ¿Qué están viendo? Edema generalizado. Típico. Típico de meningitis. Pero acá estamos pretendiendo ver otra cosa. Un paciente que ha focalizado. Así sean pares craneales. O que tiene el cultivo. El líquido de sopararquillo ha salido positivo. O sigue positivo a pesar del tratamiento. Un control. O sea, hace control del cultivo. O ya es un cuadro de meningitis recurrente. Está indicado hacia la tomografía. Pero yo les pregunto. A ver, otro tipo de pregunta. Un paciente tiene compromiso del sexto par y del séptimo par. Sexto y séptimo par. ¿Le pedirían tomografía? ¿O le pedirían resonancia magnética? Para ver tronco encefálico. Sería resonancia magnética. Pero depende. Si el paciente está soporoso. ¿Le harían resonancia magnética? Ni hablar. Tomografía. Pero si no está soporoso y tiene compromiso de pares craneales. Mejor es una resonancia magnética. ¿Cuándo corticoides? Se recomienda el uso de corticoides a los pacientes críticos y con mal pronóstico. Que tienen inestabilidad hemodinámica, hipotensión. Los que han presentado convulsiones, sobre todo generalizadas. Y tienen compromiso del nivel de conciencia. Si el paciente tiene trastorno de sensorio. Corticoides. Si el paciente está hipotenso. Corticoides. O ha presentado convulsiones. Corticoides. Muy bien. ¿Y qué corticoides? Dexametasona o hidrocortisona. Dexametasona. ¿Qué dosis? ¿La clásica 4 miligramos cada 8? ¿O le darían 8 miligramos cada 8? Tipo neurólogo, ¿no? 8 miligramos cada 8. Vamos entonces al mix de preguntas. Esta pregunta es de salud. Es una mujer joven, 32 años. Vean lo que le digo. Así de entrada, además, estoy leyendo el enunciado y ya estoy imaginando qué puede tener. ¿Por qué viene? Por cefalea. Pero no cualquier cefalea, es cefalea intensa. Cefalea intensa. Cefalea intensa más que, más rigidez de nuca. Eso me está hablando de meningoencefalitis. Me faltó que no colocaron trastorno de sensorio, no colocaron fiebre. Pero ya puedo, puedo armonizar el enunciado porque de la cefalea intensa me paso a rigidez de nuca. Todo esto debe ser una meningoencefalitis. Además tiene vómitos. No hablan que esté en presidio de náuseas. Está hablando de un síndrome de hipertensión endocraniana. Bueno, entonces mi diagnóstico, ¿qué es? Mi diagnóstico es meningoencefalitis. Tiene 32 años. ¿Cuál puede ser la causa? Para su edad, infección por neumococo. Acá tengo, le hago la punción lumbar y me dan acá el resultado del líquido soporraquido. Presenta pleocitosis linfocitaria. Un incremento de las células de predominio de linfocitos. Eso va para qué agente. Va para virus, va para hongo, va para el TBC, micobacterium. Y no va a favor de bacterias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por hongo, viral, bacteriana, hemorragia suranoidea o meningitis por VIH. Entonces, acá, ¿qué sería? Dice, bacteriana no es. Suranoidea. ¿Qué hubiera encontrado si fuera suranoidea? El líquido sería santocrómico. Meningitis por VIH. Sería un contexto de un cuadro, pues, paciente que tiene un cuadro de fondo. Me daría una pista para pensar meningitis por VIH. Entonces, finalmente me quedo con hongos y viral. ¿Cuál marcarían? ¿Tiene algún factor de riesgo, me mencionan ahí, para una mujer joven para infección por hongo? Ninguno. Ninguno. Aunque sí, sí me llamaría la atención, salud, que siendo viral, tenga cefalea intensa. Ustedes saben que el cuadro viral no es tan... Los síntomas no son tan intensos, no son tan destacados en el viral. Me llamaría la atención. Pero, si yo no encuentro factores de riesgo para infección por hongos, tampoco me informan del dato de tinta china, yo tengo que marcar meningitis viral. Meningitis viral. Simplemente porque faltó el criterio epidemiológico. Además, por frecuencia, mujer de 32 años, si no es bacteriano, viral. El glicocefraquídeo de meningitis tuberculosa no es característico. Entonces, vamos a ver. TBC. Adenosin de amenaza elevada. ¿Hasta cuánto es normal el ADA en el líquido cefraquídeo? Yo conozco, a ver, repasemos. En el pericardio es mayor de 20. En el líquido pleural mayor de 45. Líquido acítico mayor de 40. Pericardico más de 20. Pleural más de 45. Acítico más de 40. Y a nivel del líquido cefraquídeo mayor de 6. Pero eso es cuando ya está alterado. Pero hay que buscar puntos de corte. El punto de corte para derrame pleural es mayor de 70 unidades por litro. ¿Y cuánto será el punto de corte para meningitis por TBC? Estaba buscando eso. ¿Alguno sabe? ¿Alguien sabe? Estaba buscando. Por ahí encontré un chisme. ¿De cuánto chisme? De neurólogo. Que dice que es mayor de 15 unidades por litro. Habría que corroborar eso. Punto de corte para TBC. Entonces, adenosina elevada. Sí. Está elevada, pero hay que buscar un punto de corte adecuado. Pleocitosis. Sí, también a predominio. A predominio mononuclear. Pero al inicio pueden estar elevados los polimorfos nucleares. ¿P predominio mononuclear? Sí. ¿Proteínas elevadas? Sí. ¿Glucosa normal? ¿Glucosa normal? ¿Se acuerdan? Que dijimos, o está normal o está incrementada. ¿Pero qué es lo más frecuente? Que esté, o está normal o está disminuida. ¿Qué es lo más frecuente? Que esté disminuida. Entonces, ¿cuál no encaja? La glicemia normal. Porque ¿qué es lo más común? Que esté disminuida. O sea, ¿qué es lo más característico? Siguiendo el enunciado. ¿Qué es lo más característico? Que esté disminuida. Vamos a terminar con este mix de preguntas. Para pasar al descanso. Un paciente con diagnóstico de meningitis tuberculosa. Se practica pulsión lumbar. El resultado que se encuentra en el líquido de ceferequido es tuberculosa. Cloruros disminuidos. Glucosa mayor a 60. BK positivo. Líctido de ozantocrómico. Limpocito mayor 800. Vamos a salir de las que conocemos. Glucosa mayor a 60. Mayor a 60. Debería estar normal. Es decir, 40 a 60 miligramos. Falso. BK positivo. ¿Cuál es la sensibilidad? No es más de 20 a 30%. Líctido de ozantocrómico. No es el líquido que se encuentra en tuberculosis. Limpocito mayor 800. Esto sí es verdadero. Los cloruros no tienen por qué estar disminuidos. Entonces vamos descartando la A. La B. La C porque la sensibilidad es baja. Líctido de ozantocrómico no se presenta cuando hay. Sobre todo sangrado. Y la respuesta sería limpocito mayor 800. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? No tengo ninguna duda que el linfocito es mayor de 800. Porque van a predominar. ¿Cuántos elevan los leucocitos? 1.000, 2.000. ¿A predominar el linfocito? Por lo menos 800. Está bien. ¿Santocrómico? No es. ¿Clucosa mayor a 60? Tampoco. ¿Clururos disminuidos? Tampoco. Solamente quedaría BK positivo. Un paciente con diagnóstico de meningitis tuberculosa que se practica posibilidad lumbar y el resultado que se encuentra en el licozo por aquí es. Estamos hablando de criterio de frecuencia. Esto es bastante bajo. Es infrecuente encontrar BK positivo. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? El linfocito. Vean, que es una pregunta para pensar. ¿Y cómo se aplica criterio de frecuencia? Limpocito mayor 800. Una más. Varón de 25 años, varón joven, que no tiene comorbilidad, con 5 días de enfermedad cefalea pulsátil y vómitos. Y en el estudio del licozo por aquí, 12.000 células a predominio de polimorfos nucleares, consumo de glucosa e incremento de las proteínas. El leve. El diagnóstico más probable es meningioencefalitis, amebiana, viral, micótica, tuberculosa o bacteriana. ¿A predominio de qué es polimorfos nucleares? 12.000. Esto es, viendo nada más las células, yo puedo decir que esto es bacteriano. Con más razón porque hay un consumo de glucosa y el incremento de proteínas. Por la edad debe ser neumococo, bacteriana. Una más. La vía de ingreso de los agentes causales de la meningoencefalitis amebiana, ¿cuál será? Entre digestiva y entre mucosa nasal. ¿Cuál marcaría? Mucosa nasal. Es la vía de ingreso de la meba. Una más. En el líquido seporraquidio, el criptococo, el neoforma, se busca usando... La pregunta es... Tinta china. ¿El sin nilsen para qué es? Para... Micobacteria. Abolescente joven. Abolescente joven. Bien, esa es una buena pregunta. Esta pregunta la he sacado de un libro, un libro norteamericano. Esta es una buena pregunta. Tiene 19 años, una semana de enfermedad. Caracterizado por... Aquí sí está la triada. Fiebre, cefalea y confusión. Listo. La triada para meningoencefalitis. En el examen físico es normal. Bueno, de entrada todavía no hay rigidez de nunca. Debe estar en ese 3% que cursa siendo rigidez de nunca al inicio. En la tomografía, cerebral, normal. O podría haber también una edema difuso leve. En el estudio de líquidos seporraquidio. Vean. Leucocitos, 250. Aperomino de qué? Linfocitos. O sea, como si fuera una viral. Pero hay glóbulos rojos. 650, no sé si es traumático o realmente es un líquido hemático. ¿Cuál sería la mejor conducta? ¿Qué es lo que tengo? Un paciente con un cuadro de meningoencefalitis, pero que no tiene signos. No tiene focalización. No tiene compromiso del sensorio, supongo, porque no lo menciona. O sea, no es tan... Ah, no, sí. Hay compromiso del sensorio. Hay compromiso del sensorio, pero no tiene rigidez de nunca. Y el líquido seporraquidio, ¿qué encuentro? Es un líquido aparentemente hemático. No se han incrementado mucho las células. Son solamente 250 y son aperomino de linfocitos. O sea, como si fuera viral. O sea, ven por un lado lo que les decía. Por un lado el cuadro clínico que lleva confusión. Eso va más para una bacteria de una semana. Eso más me parece bacteriano. Porque si fuera viral y tuviera una semana, ya no tiene por qué hacer confusión. O si la hace al inicio, ya la semana ya está de lo más normal. O sea, me llama la atención el cuadro clínico, que me parece es más para bacterianos. Y luego, en el estudio del líquido seporraquidio, es más para virus. Incluso hay un virus que produce líquido santocrómico, que produce sangrado. O sea, el herpes. El herpes virus. Entonces, ¿cuál sería la mejor conducta? Ustedes, ¿qué dicen? Tratarlo como bacteriano. O observar. Porque el antimicótico, la citromicina, todavía no entran aquí, en este juego. Observo. A ver, veamos. ¿Cuál sería la conducta? Tengo dudas. No sé si es bacteriano o si es viral. Entonces, ¿qué digo? Voy a esperar 48 horas. Le hago una nueva punción lumbar para ver si ya elevaron los cositos. Y para ver si es aperominio de polimorfos nucleares. O de frente empiezo con ceflexona y vancomicina. ¿Qué dicen? Bien, ¿qué es mejor para el paciente joven? ¿Qué es mejor? Tratarlo como bacteriano. ¿Por qué? Porque si no lo tratamos como bacteriano, observamos, puede tener daño neurológico ya irreversible. Esa es la conducta, esa es la sugerencia, la recomendación. Bueno, vean. Aparentemente es una vez viral por estudio de líquido subarquido. Pero la clínica, podemos estar en 2012, pero en 2012 la clínica todavía manda. Todavía manda la clínica. Y cuando estemos el próximo año, mallas mediante, ¿no? Mallas mediante el próximo año. También la clínica va a seguir mandando. Entonces acá la sugerencia es de frente, darle ceflexona, vancomicina. Varón de mediana edad, alcohólico, tres semanas, trastorno de sensorio progresivo. Entonces, si sospecho en una meningocefalitis, ¿cuál será de la gente? Si es alcohólico, debe ser inmunodeprimido, debe ser listeria, monocitógenes, de repente. O el mismo neumococo, afebril, se encuentra, tiene focalización. Parálisis de séptimo par, sexto par, debe tener una desviación del ojo hacia dentro. Estralismo convergente. Y en el estudio de líquido subarquido, miren, eleva levemente las leucocitos, 56% de linfocitos y también glóbulos rojos. Proteínas altas y glucosa muy baja. Subrayado eso, muy baja. Eso muy baja, ¿qué apunta? Que es una bacteria. ¿A pesar qué? ¿A pesar de qué? ¿A pesar de qué? Está predominando los linfocitos. Y hay un incremento bajo de los leucocitos. Vean cómo la situación se presenta al revés. Porque antes hablamos, pacientes con mectuberculosa, inicialmente puede elevar polimorfos nucleares. En este caso, pacientes con mect bacteriana. Pero en este caso sí hay comorbilidad. Vean cómo al inicio, no elevan de inicio los polimorfos nucleares. Está en tratamiento con cefriaxone y banco, o sea, ya están tratando como bacteriana. La han agregado para el virus sin mejoría. No mejora. Los cultivos a las 48 horas son negativos. PPD positivo. ¿Cuál sería la mejor forma para confirmar el diagnóstico? Tomografía cerebral, resonancia cerebral, repetir PL, luego 48 horas de terapia, PCR para herpes virus. ¿Qué hacen? Si están dando tratamiento, ¿para qué? Para bacteria y para virus. Y no responden. Están tratando como si fuera neumococos. Y no responden. ¿Qué hay que hacer? Posibilidades. Puede ser pues que se trate de otra bacteria. Paciente inmunodeprimido, no es adulto mayor, pero es alcohólico. Entonces puede ser que sea una listeria. O podría ser que sea tuberculosis. También tienen PPD positivo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Las imágenes me van a ayudar para responder mi pregunta? ¿El PCR para el virus me va a ayudar? No. ¿Qué tengo que hacer? Repetir la PL, luego 48 horas. Porque ella está en tratamiento. Y después de 48 horas, voy a ver los cambios. ¿Los cambios a qué apuntan? ¿Apuntan a TBC? ¿Apuntan a otra bacteria? ¿O apuntan a un virus? Pero más aquí estoy viendo listeria o más estoy viendo micobacterio. ¿Alguien podría decir? ¿Alguien podría decir? Ah ya, le puedo decir una nueva función lumbar. Y si estoy sospechando el micobacterio, hay que pedirle PCR pues. Le pido PCR y ya con eso hago diagnóstico de TBC. ¿Están de acuerdo? ¿La sensibilidad de PCR es más de 50% o menos de 50%? Es menos de 50%. Entonces, tengan cuidado que no tengan esa expectativa de PCR. Podría ayudar bastante.